En medio de la naturaleza, en el Pacífico Sur del país, se encuentra uno de los tesoros mejor guardados de la zona del Líbano de Pérez de Ledón. Se trata de las cataratas de Nauyaca. Para llegar hasta ahí hay dos opciones, a caballo, o caminando. El sonido del agua al caer llamaba la atención durante el recorrido y nos hacía saber que ya estábamos cerca del lugar. Hasta que nos encontramos con esto, la catarata de Nauyaca. Estas se encuentran en un cañón de 80 metros de ancho. Una de las cataratas mide 45 metros de altura en caída libre. Y la otra, 20 metros, donde al final se forma una poza de mil metros cuadrados y seis metros de profundidad. La catarata de Nauyaca son dos cataratas. En la primera podemos disfrutar y tomar fotos y caminar un poco. En la número dos podemos nadar, disfrutar. Algunas personas que son un poco más arriesgadas, pues les gusta saltar y escalar la catarata. ¿Para en la poza? Por supuesto, en el agua limpia del río Borucito. Quienes visitan estas cataratas aseguran que la caminata para llegar hasta este hermoso paisaje vale la pena. Está bien bonito. La caminata está un poco difícil, pero llegando aquí se termina de las batallas de la caminata. Está bien lindo, está bien bonito. ¿Se le pareció a la caminata? No. Yo he visto fotos, pero las fotos no te imaginas que va a estar tan bonito. ¿Qué le hizo a la caminata? También le gustaron. A él le gusta andar en el agua. Y le gustó que está bien fresca el agua. Después... ¿Fía? Sí, sí, muy fría. Los encargados de este lugar esperan que sean más los turistas nacionales que visiten esta maravilla natural. Es por eso que si usted desea conocerla, puede llamar al teléfono 22 87 05 41 o a www.cataratasnauyaca.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!